Seguimos teniendo comunicación en un incidente de tránsito que tuvo mi hijo. Ella se prestó para auxiliarnos, lo cual le agradecí, le agradeceré siempre porque yo no soy mal agradecido. Y se pierde la comunicación a partir de que ya no estaba Palasolos en el escenario y que ella es candidata. Todavía me habló el 9 de abril en mi cumpleaños, ese cumpleaños es donde tú fuiste, que festejamos juntos, porque cumplimos años el mismo día. Me habla todavía, yo estaba en campaña, estaba en una comunidad, creo que cruce María Morelos, me habla para felicitarme, para decirme que me quería mucho y que lástima que no iba a poder estar. A mí no me habló. A mí no me habló, me quiero felicitarme. A mí sí.